En el episodio anterior probamos los dos mejores lugares de salchipapas en Barranquilla con la Yise. La verdad, esta ciudad me sorprendió mucho. Así que en el episodio de hoy vamos a probar el último lugar de salchipapas en Barranquilla y luego nos devolvemos para Medellín. Ya estamos muy cerca de dar el veredicto final y encontrar la mejor salchipapa de Colombia. Esto fue lo que sucedió. Bueno muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al último episodio de la serie. Estamos en el último lugar de Barranquilla con la Yise. Si no saben qué fue lo que pasó en el episodio anterior, vayan a mi canal que ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este último episodio? Vamos a calificar el último lugar de Barranquilla y ya después cuando esté en Medellín vamos a dar el veredicto final a ver cuál es la mejor salchipapas en Barranquilla. Como con un resumen, ¿verdad? Exacto, como un resumen de toda la travesía, de toda la aventura que hice para ver cuál es la mejor. Ahora, esta es la última que vamos a probar acá en Barranquilla. Se ve muy buena, huele muy bueno. Un lugar más que todo callejero, por decirlo así. Sí. Es muy famoso acá en la ciudad de Barranquilla. Ahorita les hago unas tomas y les muestro un poquito cómo es el lugar, pero en general me gusta bastante. Tiene buena pinta. Estas papas se ven crocantes, te voy diciendo. Se ven buenas. Entonces, bueno, vamos a proceder a probarlo a ver qué tal está eso. Y hay doble tenedor. Ajá. A ver. ¿Por qué no me desahogé este tenedor? ¿Qué tal? Uf, está muy buena. Puta, qué rico, ¿eh? Muy, muy buena. Estoy tumbando todo, Dios mío. El queso está bueno, todo está bueno. Uf. ¿Qué le verías a esta que no le viste a las otras? Esta creo que tiene porciones más generosas de carne. No sé por qué la salsa me sabe mejor, como más rica, ¿no? Como más dulce. Sí, esta tártara siento que es más dulce. ¿Y esta no tiene lechuga o sí? No la he visto, creo que no. Un dato curioso que me contó, dice, es que en cada lugar de Barranquilla de Comidas Rápidas hacen su propia salsa tártara. O sea, venden, o sea, en los supermercados venden la tártara normal, pero en cada puesto de comida, cada restaurante tiene su propia receta, por decirlo así, o como su propia preparación, su propia preparación de salsa tártara. Es algo muy común acá, es como la especialidad de la cosa, por decirlo así, la salsa tártara. Raro. Uf, está muy bueno. Sí, está muy difícil, porque ven que he probado todos los ingredientes y todos saben buenos, están bien preparados, tienen buen sabor, las papas están muy ricas, Dios mío. Oye, eso me encanta, odio una salchipapa con papas viejas. Al parecer las leyendas eran ciertas, de la salchipapa en Barranquilla, ¿no? I know. Dios mío. Y sabes que es lo bueno, que cada lugar tiene su preparación y su forma de hacerlo. Y por más que tengan los mismos ingredientes, hay algo que siempre destaca más que en otras. En esta destaco un poquito más la salsa, los ingredientes así. En la primera destaco más el queso y la lechuga, como está todo distribuido, pues, pero... Amazing. Uy, no, no, no. Que viva la salchipapa. Ajá, que viva. Bueno, dice, presentación, ¿cuánto le das? Bueno, presentación está suave. Ajá. Yo diría con un 7 a 5. Igual. Más malo dar un 7 porque, pues, bueno, a ver. Práctico, es práctico. Es práctico, pero sigue siendo algo muy simple, muy sencillo y uno tiene su preparación así o presentación bonita, no. Pero bueno, 7. Sabor. 10. A esta le va a tirar un 9 de sabor. Está muy, muy buena. El queso de acá también me gustó, está rico. Y el precio, ¿cuánto cuesta esto, Gis? Esta cuesta 24 mil pesos colombianos. Esos son como 6 dólares por ahí, más o menos. Y está más barata. Y también, o come alguien, una persona que come mucho o dos personas. O sea... Hasta tres que comen poquitos. Sí. 24 mil está muy barata, la más barata que hemos comido el día de hoy. Y siento que es generosa, a pesar de que se ve más pequeña que las demás. Y, uf, es que a ver si tú tuvieras que decidirte entre la primera que comimos y esta, ¿cuál te gusta más? Ah, ¿sabes qué? Honestamente, la primera. ¿Cierto? No sé por qué. O sea, es que es raro. No sé si era que... No sé. Y también fue un lugar callejero, normal. Sí, sí, sí. A mí me gustó bastante, la verdad. Pero tenía lo normal. O sea, tenía lo necesario para una salchepapa. Y fue la más rica para mí, la verdad. ¿A esta cuánto le das de puntaje global? Ay, es que siento que a la primera le debí dar como nueve. Ajá. ¿Y a esta cuánto le das? Esta sería ocho, cinco. Ok. Y la anterior, ocho. ¿La primera ocho y esta ocho, cinco? No, la primera, nueve. ¿Y esta ocho, cinco? Ocho, cinco. Bueno, ok. Y la que le sirvieron a la gente, primero, cinco, nueve, ocho. Yo a esta, como por el precio, por el precio, el tamaño, el sabor, todo está muy buena. Yo creo que le voy a dar un ocho, ocho, cinco también. Es que está muy buena. O sea, por lo menos la comida callejera y las salchipapas, ya que estamos hablando de las salchipapas acá en la costa, es un muy buen nivel, muy, muy buen nivel. O sea, yo la verdad nunca había probado esto en mi vida. Me estaba acostumbrado a comer salchipapa de mierda allá en Medellín, la verdad. Con todo respeto, pero el huevo de codorniz no va en la salchipapa. Eso fue lo que vi cuando me compré una salchipapa en Medellín. No sé, son costumbres raras que adoptamos, pero pues bueno. Está bien, está bien. Es válido, es válido, pero hablando de salchipapa, honestamente. Salchipapa tradicional, pues, no lleva. Sí, o sea, exacto. En ningún lugar, no. Lo que siempre son sus salsitas, lo que sí de pronto nos llevan las otras salchipapas, que acá siempre llevan, son las papitas estas en fósforo. Eso no las llevan las otras. Casi no, mira que casi no. No, le meten es como las francesas, queso y lo demás, pero las en fosforitos casi no. En cambio acá sí. Acá siempre está cubierta con esas buenas papitas. Sí, y el queso es importante. Y el queso. Bueno, en los otros lugares es queso fundido, no es queso costeño. Es un buen detalle, la verdad. Pero a esta también yo creo que le voy a dar el 8.5 por el precio y por el sabor, por todo. Porque es que es muy barata y tiene una buena cantidad. Está bien. Increíble. Muy bien. La verdad, me gustó mucho probar la comida acá en Barranquilla. Muchísimas gracias allí, en serio, por acompañarme. Es un placer. Estoy cansado. Ahorita voy para Medellín. Ahorita hablamos un poquito nosotros y les cuento qué es lo que sigue y cómo vamos a terminar la serie. Y ya, yo creo que ahorita eso sería todo por hoy, por lo menos en Barranquilla. Apoyen mucho allí, se vayan y verán todo lo que ella está haciendo, que también es muy, muy talentosa. Gracias. Y nada, espero que les haya gustado esta aventura por acá en Barranquilla. Y que escoja Barranquilla. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y los invito a que vengan acá porque en serio, si quieren una muy, muy buena salchipapa. Venga a Barranquilla. Vengan a Barranquilla. De verdad que muy buena, recomendadísima. Muy, muy recomendada. Nos vemos por ahorita. Chais. Bueno, muchachos, yo ya estoy de vuelta acá en mi hotel. Estamos llegando al final de esta serie. En serio, esto para mí es algo nuevo. Nunca en mi vida había hecho algo así, nunca había estado en tantas ciudades en tan poco tiempo. Nunca había comido tanta comida en tan poco tiempo. Y tampoco había subido tantos kilos en tan poco tiempo. Pero bueno, es el precio de hacer una serie buscando la mejor salchipapa de Colombia. Y créanme que los vale porque conocí a mucha gente, visité muchos lugares y vi muchas experiencias muy buenas. Y espero que a ustedes también les haya gustado un montón esto. Por ahora voy a descansar porque ustedes no saben en serio lo cansado que estoy. Es que en serio tengo muy poquitas horas de sueño. He tomado muchos vuelos, he estado en muchos lugares. Y en serio, necesito descansar así solo un poquito. De aquí tengo un vuelo en menos de tres horas. Tengo que estar en el aeropuerto. Entonces, yo siento que mi respuesta final de la mejor salchipapa de Colombia la voy a dar cuando esté en Medellín. Bueno, entonces yo voy a proceder a... Y bueno mi gente, ya estoy de vuelta acá en Medellín, en mi ciudad. Por fin, después de tanto viaje, tanto avión, tanto aeropuerto, tanta comida. Dios mío, creo que sí subí como 20 kilos después de comerme toda esa salchipapa. Dios mío. Pero bueno, esta parte del video la hago precisamente para darles mi veredicto final. Para decirles cuál es para mí, obviamente para mí, cuál es para mí, entiendan que es para mí. Yo no tengo acá la palabra final, ni soy Jesucristo el que dice esta es la mejor salchipapa de Colombia. No, o sea, es mi opinión. Ya, es mi opinión según en lo que yo hice, donde viajé, lo que comí, lo que probé. Ya, básicamente. Y tómenlo como, no sé, como una recomendación. O tómenlo como, no sé, vamos a probar a ver si es verdad lo que dice este huevón. Pero bueno, volviendo al tema, ya tengo claro para mí cuál es la mejor salchipapa de Colombia. Y para decírselo, se los voy a decir en un top. Les voy a decir para mí cuál es el top 4 definitivo de las mejores salchipapas que hay en Colombia. Vean, y es que en cada ciudad fue una aventura y una experiencia totalmente diferente. En Medellín fuimos a lugares diferentes, en Bogotá fuimos a otros, en Cali a otros y en Barranquilla a otros. Pero bueno, no siendo más, empecemos con este top 4. Ustedes las van a estar viendo por acá. El editor va a estar poniendo ese top para que ustedes lo vean. Y bueno, empezamos con el número 4. Para mí, la ciudad que está en el puesto número 4 es Bogotá. Para mí, Bogotá está de número 4. Y les voy a decir por qué. Vean, para mí Bogotá, de todas las ciudades, es la que tiene el nivel más bajo en salchipapas. No sé si fue por los lugares a los que fui o si hay lugares mejores. Pero según los que probé, solamente uno de tres fueron buenos. El que fui, la salchipapería, ese me gustó mucho porque el ambiente es muy bueno. Es un lugar lindo, es un lugar agradable, es un lugar donde puedes ir con amigos. Y la comida es buena, en serio, es buena. De resto, las otras salchipapas no me gustaron. Esta que pedimos por Rappi, terrible. La que fui al otro día tampoco me gustó. Entonces, bueno, por eso es que Bogotá es mi top 4. Ey, y ustedes que están viendo este video, ustedes que son de Bogotá y que son de las respectivas ciudades que voy a mencionar, Dejen en los comentarios qué lugares recomiendan. Que digan, ey, no, Guti no fue los que eran. Deberían ir a este o a este o a este. Para que alguien que esté viendo este video agarre ese comentario de consejo y pues va y prueba. Bueno, seguimos. La ciudad que está en el puesto número 3 es Medellín. Sí, para mí Medellín está en número 3. Porque pues siento que después de las otras dos ciudades, es la que tiene un poquito más. O sea, no es súper guau en salchipapas, pero sí está bien. O sea, está aceptable. Los lugares a los que fuimos estuvieron bien. Y cabe aclarar que el primer lugar al que yo fui en Medellín, que se llama Tentación, el que ustedes están viendo en este momento, es una receta de Barranquilla. Entonces, ojo con eso. Es un lugar bueno acá en Medellín, pero es una receta de Barranquilla. Y los otros lugares, tanto como Capira y la callejera que probamos, también me gustaron. Pero no es tan así que uno diga como que, oh, me encantan. Deliciosas. O sea, no. Que sean súper, así como las otras, ¿no? Pero bueno, lo mismo. La gente de Medellín, den sus recomendaciones abajo en los comentarios. Y bueno, llegamos a los puestos importantes. Llegamos a los puestos definitivos. Llegamos a los puestos que definen todo. Llegamos a los puestos porque hice siete días en busca de la mejor salchipapa de Colombia. Y bueno, para mí la ciudad que ocupa el puesto número dos es Cali. Cali. A mí Cali, Cali tiene algo. Cali tiene algo. Y es que vean, como fuimos a estos lugares, Quimpapa, Salchimónster, La Salsera. Estos lugares son muy buenos y tienen una propuesta muy buena. Vean que las salchipapas de allá son muy distintas. Es con papa criolla y vienen como con una mezcla y un montón de ingredientes que cuando uno los junta, Uff, es muy delicioso, es muy bueno, es muy rico. Y yo la verdad recomiendo ir a comer salchipapas en Cali. En serio, son muy buenas. Cualquiera de esos tres locales, muy buenas. Cabe aclarar, cabe aclarar. En ninguna de las ciudades y en ninguna de las salchipaperías me pagaron para hacer esto. Ninguna. Acá no, acá nadie me pagó. Acá nadie, nada. Eso no es publicidad de nada. Porque he visto comentarios que dicen, nada, no, que a este le pagó para decir eso, que le pagaron para decir eso. No, nada, nada. Esto lo dice por mero amor al arte. Dios mío, por favor. Pero bueno, la verdad, me gustó mucho las salchipapas de Cali. La salsa, las salsas exclusivas de Cali son demasiado buenas. Para los que han comido allá saben que es un lugar muy, muy bueno. Pero es que definitivamente Barranquilla es otra cosa. Barranquilla se queda con el primer puesto. Barranquilla, aparte de mantener tu estética natural de las salchipapas, que son las papas francesas, las salchichas cortadas en trozos, el queso, las salsas. No sé, en serio, no sé con qué hacen las salchipapas en Barranquilla. Dios mío, eso le tienen que echar bazooka. O sea, le tienen que echar algo raro, algo extraño, porque es que en serio esas salchipapas son de otro mundo. O sea, a mí mucha gente me decía que las salchipapas de allá eran de nivel y eran de calidad, pero tuve que ir yo mismo en persona a comprobar que es verdad. En serio, no sé. No sé, no sé si es el queso, no sé si es la salsa, no sé si es... O sea, no sé. Porque es que vean que en el video salió, en el video dijeron que en cada restaurante de comida rápida Barranquilla hacen su propia salsa tártara. Tienen como que su propia receta y eso es como la especialidad de allá. Pero yo me quedé encantado porque es que yo desde la primera vez que la probé por... O sea, yo desde que la probé por primera vez, yo dije, uy, no está fue. Es que en serio no sé qué tiene que... Pues que, a ver, puede que en Cali hayan mezclas de salchipapas, que la papa criolla, que el chicharrón, que el madurito, que eso. Pero si hablamos de la salchipapa en su estado puro, la que conocemos, papa, salchicha y un poquito más de ingredientes, no tantos. Para mí esa es la salchipapa perfectamente equilibrada. En serio, perfectamente equilibrada. Obviamente no le quitamos el mérito a Cali y a las demás ciudades porque también son muy buenas. Pero para mí la número uno de este top es Barranquilla. Ey, y yo sé que me faltaron muchas ciudades porque en los comentarios me dejaron un montón de lugares que ni yo conocía. Sé que me hablaron mucho de Tuluá, de Bucaramanga, de Villavicencio, del pueblo cercano a las ciudades. Pero a ver, yo me quería centrar en las ciudades principales. Y pues después de recorrer y hacer todo este viaje y de probar tanta salchipapa y tantos lugares, ese es mi veredicto. Eso es lo que yo elijo y eso es lo que me gusta. Para mí la mejor salchipapa de Colombia es la que está en Barranquilla. Y duélale al que le duela. Si no le gusta, papi, váyase para la gran puta. Pero la verdad, sí me parece que tienen un gran nivel. Son demasiado buenos. Por algo la fama y por algo el reconocimiento y por algo tantos amigos me insistían que fuera Barranquilla. Se los agradezco de todo corazón que tenían razón. Pero hey, yo lo hice pues porque a ver, a mí me gusta la comida. A ustedes les está gustando el contenido que estoy haciendo en cuanto a eso. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y quiero que ustedes me digan si este formato les está gustando. Porque si es así, me gustaría leerlos a ver qué otra serie puedo hacer. O sea, déjenme en los comentarios qué otra serie podría empezar. Porque pues si a ustedes les gusta este formato, yo puedo seguir haciéndolo. Obviamente con cosas que no se salgan de un presupuesto demasiado exorbitante. Pero pues la idea es hacer algo bueno, algo bueno. Hey, gracias a los que me acompañaron en toda esta travesía. A los que no se perdían ningún episodio día a día que lo iba subiendo. En serio que también esto para mí fue una nueva experiencia. Algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. Pero espero que se lo hayan disfrutado tanto como yo. Si a ustedes les gusta ver estas series, créanme que a mí me gusta mucho hacerlas. Entonces, háganmelo saber. A ver qué es lo que sigue, qué es lo nuevo. Obviamente yo no voy a dejar de subir videos acá en mi canal de YouTube. Obviamente tienen que estar pendientes de todo lo que esté subiendo. Recuerden darle like, suscribirse, compartir el video, comentar. Todas esas cosas que ustedes ya saben. No siendo más, muchísimas gracias a todos los que no se perdieron ni un capítulo. Los que estuvieron acá hasta el final. Los que dieron like, los que comentaron y se suscribieron. No se pierdan todo el contenido que estoy haciendo. No se pierdan ningún video que voy a estar acá súper activo. Porque saben que tenemos una meta y es llegar al millón de suscriptores. En serio que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para llegar a esa meta. Y ustedes me conocen y ustedes saben que lo voy a hacer real. Gracias de corazón y ya saben que nos vemos pronto con un nuevo video. A lo largo de la serie vi que muchos me recomendaron que visitara Bucaramanga. Lastimosamente no la pude visitar. Pero se las quedo debiendo porque pronto voy a ir a hacer un video exclusivamente de comida callejera en Bucaramanga. Estén atentos y no se lo pierdan.